Hola, 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 listo, dale. Bueno, Manuel Gainza hoy se conoció la resolución del juez Río, que bueno, dictó falta de mérito en principio, faltan testimoniales, pero bueno, ya puede volver a su actividad, ¿no? Como concejal, también como político de Cambiemos. Bueno, la verdad que como decías recién, en el día de hoy la justicia de alguna manera ha ratificado lo que nosotros veníamos diciendo desde un primer momento, que era que no había ninguna prueba contundente que nos vinculara a nosotros con respecto a esta acusación. Lo bueno es que hemos tratado nosotros en nuestra parte de colaborar durante todo el proceso de investigación, hemos colaborado con más de 100 fojas de prueba, hemos colaborado con nuestra agenda, hemos dado las claves de nuestro celular, digo, por lo menos en lo que fue la etapa de investigación, creemos que es muy importante que la justicia haya podido actuar con total independencia, con mucha tranquilidad, y entendiendo también que no haya interferencia en que nosotros desde la política tampoco tengamos un pronunciamiento previo sobre este tema. Por eso también se motivan los dos pedidos de licencia que yo hice cuando comenzó el proceso de imputación, yo pedí licencia en lo partidario, no solamente en mi cargo local, sino en mi cargo provincial, y después en el Consejo Deliberante, que me pareció lo más lógico también, porque para mí era muy difícil también en términos personales ir a representar a los vecinos de Paraná, sabiendo que existe algún tipo de sospecha o de por lo menos algún tipo de duda sobre si está o no involucrado en este tema. ¿En lo personal qué le deja esta resolución? Bueno, lo primero te diría que es un momento difícil, ¿no?, por la familia, por cómo uno lo vive, uno por ahí no está acostumbrado a este tipo de procesos, que de nuevo, me parece que son necesarios que la justicia investigue si lo tiene que hacer, por eso también nuestro rol de colaboración, pero bueno, obviamente es difícil para la familia de uno lo que uno hace exponer, digamos, por este rol. Pero bueno, más allá de eso, también ratificar y agradecer mucha de la confianza y el apoyo de mucha gente que en esta etapa me escribió desde redes sociales, de lo que me contaba en la calle, donde te transmiten que todos estos tres años de trabajo que venimos casi llevando juntos, de alguna manera tienen un significado, y sobre todo para quienes nos conocen, volver a doblar esa confianza o reforzar esa confianza que habíamos construido, ¿no? Bueno, y en su función como concejal, ¿cuándo vuelve a las actividades y cómo encara esta etapa también? Bueno, nosotros, el día 23 de este mes, fue aprobada nuestro pedido de licencia por el cuerpo, a través de los restos casi de unanimidad de los concejales, y a partir del día de mañana, a primera hora, yo voy a estar presentando mi reincorporación al trabajo natural de concejal, no solamente para las comisiones, sino también a partir de las próximas sesiones, y de nuevo retomar la agenda permanente que teníamos antes con los vecinos. Nos van a volver a recorrer, siguiendo los programas que teníamos adelante, que de hecho no pararon, no es que los frenamos, pero en base a esta definición judicial, me parece que era importante que sea la justicia y el juez quienes ratifique lo que nosotros veníamos diciendo desde ese primer momento. Así que a partir de mañana, nos van a ver de nuevo juntos, trabajando como siempre. ¿Por qué la decisión de correrse de la escena pública durante este tiempo? Me pareció que era lo más correcto, primero para colaborar con la justicia, creo que tenía que estar enfocado en todos los requerimientos que el juez podría llegar a ser, también el aporte de las 100 fojas de prueba que nosotros hicimos, nos llevó parte de nuestro equipo a trabajar sobre este tema, y lo tercero porque tiene que ver por ahí con una cuestión, como yo lo dije en pedo y licencia, una cuestión ético-moral, donde nosotros queríamos primero que se aclare esta situación, para después volver a trabajar en total normalidad. Más allá de que no hemos parado el trabajo, no hemos frenado ese trabajo, sí me parecía lo más responsable hacer los pedidos de licencia, que la justicia sintiera libertad para poder trabajar, y nosotros de ese lado, una vez que estaba esa resolución como fue la de hoy a la mañana, volver a trabajar todos los días con el mandato que nos dio la gente en 2015. ¿Y en el plano político ya tiene alguna decisión para el 2019? No, es pronto para eso, pero sí me pone muy contento a partir de mañana poder seguir reforzando ese vínculo que tenemos con los vecinos. Gracias, eh. Perfecto. Gracias, de más.